MGM, doble FR, música mágica Yo te vi mirándome, estabas con tus amigas y seguías coqueteándome Llego y te invito a bailar y no te pongas negativa Que yo tengo lo que te activa, dale mami y vamos pa' encima Yo sé que tú quieres, wow, 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 y no te atreves No te pongas negativa, que yo tengo lo que te activa Dale mami y vamos pa' encima, yo sé que tú quieres, wow, 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 y no te atreves Déjate llevar por el boom de la música, que está nerviosa, se te nota, baila y se va a quitar Una aventura con pasión, yo te quiero invitar Que la pases conmigo toda la noche, ma Toda la noche, ma, toda la noche, ma Dándole al calentón, acompañado por mis dos bros Prendamos uno para un nervio, vamos froteando por el salón Yo sé que tú algo quieres, pero no te atreves Yo pensé que era fácil, me coqueteas y te haces la difícil Tus amigas son testigos, que tengo un truco escondido Y hoy te vas conmigo, tú, tú Yo te vi mirándome, estabas con tus amigas Y seguías coqueteándome, llego y te invito a bailar Y no te pongas negativa, que yo tengo lo que te activa Dale mami y vamos pa' encima, yo sé que tú quieres, wow, 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 y no te atreves No te pongas negativa, que yo tengo lo que te activa Dale mami y vamos pa' encima, yo sé que tú quieres, wow, 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 y no te atreves No te pongas negativa, que tú eres toda una diva sencilla Que tú en la disco, chulita, brillas Vente conmigo, que no hay peligro, solo hay castigo del bueno Mira que yo ando sin frenos Al pari acabo de llegar, y me empezas a coquetear Y yo te invito a bailar, y los dos vamos a sudar Mamita vente conmigo, aunque seamos solo amigos La cama va a ser testigo, de la pasión y del juego Y mi te pongas negativa, que yo tengo lo que te activa Dale mami y vamos pa' encima, yo sé que tú quieres, wow, 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 y no te atreves ¡Bum! Esto es una explosión Sling Edu de Viper Doble E.F.R. Niki N.D.N. Con Lil Guado otra vez Manny el monstruo